El mar es una referencia para mí casi vital. Yo soy de Ogrove, que es una península rodeada de mar por todas partes y tenía claro que nuestra cocina iba a tener mucha importancia en el mundo del mar, pero quería ir por algún caminito nuevo, como puede ser el de los vegetales, el de la huerta, que también me apasiona. Estamos intentando descubrir algas nuevas, sabores nuevos y diferentes. Nos parece que es un recurso y un producto maravilloso para que nuestra cocina crezca. Salir a la naturaleza, al campo, al mar, para observar con atención y mirar lo que tenemos cerquita de las algas, de los erizos, su hábitat, lo que comen, de lo que se alimentan, cómo pasa el tiempo por ellos en las diferentes estaciones. La huerta Adelina, que está a cinco minutos del restaurante, que es una apasionada de su trabajo, su huerta es casi una extensión de su cuerpo, muy comprometida y donde las cosas que nos trae el restaurante casi tienen un nombre que es, le llamamos el sabor a Adelina. La sala es un ventanal de 14 metros que lo que intenta es abrazar el paisaje, la rilla, las huertas. Con negro es un plato de moluscos donde está muy presente el mar. Es una gelatina que hacemos con agua de moluscos, unas pieles de cítricos, un alga codium y yo creo que si das un paseo por el lugar y después te comes ese plato cerrando los ojos, yo creo que te puede recordar a ese paseo que hiciste anteriormente.